Bienvenidos al segmento de novedades deportivas Icy Hot. Icy, frío que te alivia, hot, calor que te relaja. Y con ustedes, la noticia Icy. No hay mejor momento que cuando te aumentan el sueldo y te pagan utilidades. Asimismo, no hay mejor alivio instantáneo que el efecto Icy, que nos presenta la siguiente nota. Así como tirarse a la piscina en un pleno día soleado, llega el efecto frío Icy, de alivio instantáneo con la siguiente nota. El efecto frío Icy es más alivio instantáneo que el gol de tu equipo favorito al último minuto, tan así como la siguiente nota. La mejor jugada es prevenir la lesión. Siente la emoción de la mejor jugada Icy de la semana, con la tranquilidad y alivio de la protección de Icy Hot, antes de cualquier actividad física. El buen momento de tu equipo trae alivio instantáneo, así como el efecto inmediato del frío Icy en Icy Hot. A continuación, veamos las últimas victorias de tus equipos favoritos. En la siguiente nota, de alivio Icy, veremos que el fútbol, aparte de alegría, nos da también risas. Disfrutemos a continuación de los errores más chistosos. Prolongamos tu buen humor, así mismo como el efecto frío Icy brinda alivio instantáneo prolongado. A continuación, disfrutemos de lo más chistoso del fútbol. Maestría fríamente calculada, a continuación, con la mejor jugada Icy del día. La tarjeta roja, Lolo, con el frío Icy, de tu Icy, al igual que con la siguiente nota curiosa. Y ahora, para calentarnos un poco, la noticia Hot. El grito de gol de la tribuna es el calor de la pasión del fútbol. Asimismo, es el calor que te relaja de tu Icy Hot. Por eso, revisemos los últimos goles de los campeonatos más importantes. Cuando tienes talento, puedes entrar más relajado a la cancha. A continuación, disfrutemos de los mejores dribbings, como el calor Hot relajante de Icy Hot. Relajadamente, entremos en calor Hot y recorramos el globo, revisando los resultados de los torneos internacionales más importantes. Uno construye sus logros al calor de los retos de la vida. Relajémonos, revisando los perfiles de tus estrellas de fútbol preferidas. Vamos con la nota Hot. Juega igual que tus estrellas favoritas de fútbol. A continuación, ellos nos enseñan cómo hacer sus famosas pintas en la siguiente nota Hot. Revisemos el talento que tanto admiramos de los mejores jugadores del mundo en el siguiente perfil Hot. Pongamos en ambas esquinas a dos astros del fútbol y veamos quién sale victorioso en el siguiente versus Hot. La historia nos inspira poniéndonos nuevas metas. Por eso, relájense y disfruten a continuación de la mejor recopilación de goles históricos en esta nota. Cristiano Ronaldo, Juan Román Riquelme, David Beckham. ¿Alguien más que le haga calor a estos grandes cobradores de tiro al trigo? Júzgalo tú en la siguiente nota Hot. Este fue el segmento de novedades deportivas Icy Hot. Icy, frío que te alivia, hot, calor que te relaja. Y si quieres ver más de nosotras, entra ya y descarga nuestras fotos en HablemosDeFootball.tv. Este fue el segmento de novedades deportivas Icy Hot. Icy, frío que te alivia, hot, calor que te relaja. Y si quieres ver más de nosotras, entra ya y descarga nuestras fotos en HablemosDeFootball.tv. Este fue el segmento de novedades deportivas Icy Hot. Icy, frío que te alivia, hot, calor que te relaja. Y si quieres ver más de nosotras, entra ya a HablemosDeFootball.tv y descarga nuestras fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!